hola amigos y amigas qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal bienvenidos a una nueva aventura con de viaje como arden es un enorme placer saludarles en este nuevo vídeo pónganse cómodos que hoy estamos en un nuevo vídeo más para el canal en esta ocasión nos encontramos en la recta del municipio de concepción y tibuca justamente en la antes conocida como la balastrera no sé si recuerdan que aquí al frente pues está una curva y era donde había una subida y pues había balastre entonces pues ahora sólo quedo de recuerdo y pues justo aquí me encuentro grabando un nuevo vídeo que esté referente al campo o sea el día de hoy hubo fútbol entonces decidí pues vine a hacer un vídeo del campo más que todo y las personas que están ahí pues disfrutando de estos encuentros deportivos así que les voy a mostrar lo que es el campo en las tomas aéreas del campo y pues ahí se pueden enfocar ciertas personas así que nada más eso disfruten este vídeo créanme que ojalá primero dios que la tarde va a ser muy hermosa aquí recién llovió entonces ustedes pueden ver la calle está como húmeda y pues el cielo está súper despejado está bonito entonces primero dios hoy domingo pues haga un excelente atardecer se pueda disfrutar más que todo como es domingo y puedan estar en familia entonces nada más eso mostrarles lo que es el campo cocún como se encuentra en el año 2024 un poco charcoso pero bueno así que eso disfrútenlo amigos amigas un placer enorme saludarles de viaje a comarden les saluda nos vemos en un próximo capítulo en un próximo vídeo vamos a estar subiendo contenido y simultáneamente no se preocupen que ya se vienen las buenas fechas para darles lo bonito ya se vienen los buenos atardeceres créanme que este invierno estuvo muy malo las vistas se podrían ver muy verdes y todos pero estuvo muy malo a la próxima bendiciones de viaje con marden les saluda y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.